OpenRefine es una herramienta originalmente creada por Google para el manejo de bases de datos. Nos permite limpiar, exportar en diferentes formatos y arreglar y enriquecer bases de datos para un mejor uso. Actualmente el proyecto ya no es financiado por Google y se encuentra como proyecto abierto. Antes de descargar OpenRefine debemos tener el complemento Java JRE instalado en el sistema. Para ello ingresamos a la página oficial de Java y descargamos gratuitamente el complemento. Lo instalamos y listo, ya podemos descargar OpenRefine. Ingresamos entonces a la página oficial openrefine.org y en la sección Download encontraremos diferentes versiones del programa y los sistemas operativos que lo soportan. Descargamos la versión 3.2 para Windows y nos arrojará un archivo zip para descomprimir e instalar el software. Una vez instalamos, vamos a la carpeta y abrimos el ejecutable con clic derecho opción Ejecutar como administrador. Nos muestra la siguiente interfaz en la que se está ejecutando el sistema. Automáticamente se abrirá una pantalla nueva en el navegador con la dirección IP que aparece en pantalla. De esta manera hemos instalado el software OpenRefine y ya estaría listo para usar.